o cofaisán, craxrubra. También conocido como pavón norteño, se encuentra en los bosques del sur de México, Centroamérica y Sudamérica. Alcanza una longitud de 91 centímetros y un peso de 4.5 a 5 kilogramos. El pico es corto, robusto y ligeramente curvado. Las alas son cortas y redondas, la cola es alargada y la forman 12 plumas. Su dieta consiste principalmente en frutos, semillas y artrópodos.